¿Qué tal? ¿Qué tal? Si te mueves tendremos que cortarle la cabeza porque es como una tortuga en la calle. ¡Ay! Le di una sopa. ¡Es tuya! ¿Por qué pesa? ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Cómo me conduce? ¡Chalo viejo! ¿Cómo te va amigo? ¿Qué tal? ¿En qué traigo? ¿Te recuerdas la moto que te había gustado con rayas y con el ojo? La que tenía trabajo de pintura a mano. La mano de tanques, gel, huesos, navaja. No quiero cambiarle nada, en verdad me gusta como... Fueron dos niños. Sí, ¿qué saliva? Estoy muy confundido porque no quería cambiarle nada, era genial. ¿Qué pasó con esto? ¿Ya viste ese segundo? Sí, pero no sé. ¿Cuál es? ¿Es que me trabó? ¿Qué le ves antes de que me trabó? Se le comenté. ¿Sí? ¿Cuál es lo que me trabó? Bájalo, bájalo, bájalo. ¿Esa ves cuál? ¿Esa fue mujer? ¡Ay, mamá, tu uña! ¡Ay, mujer! ¡Qué gusto! Era brásale a tu orejita. ¡Cállala para toda miña! ¡Con la izquierda! ¡Desele! ¡Desele! ¡Entonces! ¿La moto raida? ¿Esa es la moto de... ¡Ay!